Te quiero dar, pequeño niño, tu ser querido, un hombre bueno, siempre serás, siempre serás, siempre serás. Escuchen ustedes, a ver, mantengamos ese aplauso, mantengamos ese aplauso, en este lado mantengamos el aplauso, nos ponemos de pie para ovacionar a la Internacional Solana Santanera en el noveno aniversario del programa Sin Complejos, compartiendo. Y es que esto es un imán, es un imán de sentimiento, la gente quiere la Solana Santanera porque representa un sentimiento ya no solo mexicano, sino también costarricense, ellos cantan mucha música costarricense, de hecho viene ahorita una que es de un gran compositor costarricense, también como lo es Periquín, que es el tema comprometido, que está dentro del repertorio que ellos están interpretando. Maestro, recordemos una vez más, ¿verdad? Bueno, hoy está...